y me da muchísimo gusto saludar todavía en este inicio de año vía una videollamada a Manuel Aguilar, socio director de Baker Tilly. ¿Cómo estás Manuel? Qué gusto saludarte. Mi querido Rodrigo, muy buen inicio de año igualmente y pues muy contento de estar acá en un año más de relación entre Baker Tilly e Imagen, Grupo Imagen. La verdad estamos muy contentos de reiniciar con ustedes, de estar atentos a tu auditorio y pues a todas las preguntas sobre el mundo de negocios que siempre comentamos acá. Así es, con un arranque además de 2022 muy movido. Por supuesto, nosotros también muy contentos yo en lo personal por tener una relación contigo, con Pedro y con la firma. Y en ese contexto, Manuel, primero preguntarte qué es lo que tenemos que considerar ya en este 11 de enero en términos fiscales. Hubo muchos cambios, se dio la miscelánea fiscal, el régimen de confianza, la carta aporte, en fin, varios elementos. ¿Qué es lo, digamos, lo que alguien que toma decisiones en su negocio o dentro de una corporación o es un emprendedor debe tener visible en este arranque de 2022? Sí, sí, eso fue una reforma que a lo mejor para el público en general no parecía que tuviera muchos cambios, pero sí, sí son fuertes en algunos aspectos. Y pues nos dimos a la tarea, pues, el equipo de impuestos de Baker Tilling revisar esto desde mediados del año pasado, desde que, pues, por ahí del mes de septiembre salió la iniciativa del paquete económico. Y bueno, aquí puntos importantes. Pues, a consecuencia de la pandemia, como lo estamos viendo ahorita en el caso de Ciri y Banamex, están las cuestiones de, pues, fusiones, adquisiciones y ventas de negocios, ¿no? Y por eso mismo, en algunos casos, el SAT ha detectado que, pues, estas reestructuras, pues, eran más bien unas planeaciones fiscales, pues, indebidas que, pues, permitían la transmisión de atributos fiscales. Obviamente, muchas empresas y empresarios han realizado esto, sobre todo las fusiones, a consecuencia del tema de la reforma de outsourcing, para cumplir con la ley precisamente. Entonces, aquí tenemos la situación de que el SAT, a partir de este 2022, con la reforma, pues, va a restringir y a limitar más, o va a revisar más este tipo de operaciones, ¿no? Sobre todo las fusiones, para que no haya traspaso indebido de, pues, de pérdidas fiscales o de atributos fiscales. Es parte de la reforma. También, pues, recordemos que estuvo, fue muy controversial el uso de la imagen, sobre todo de los influencers, que a veces no se categorizaba como un ingreso, pues, grabable por la ley del ISR o un acto grabado para IVA. Y, pues, también se le está dando actualmente, ya se define que el uso de la imagen, de hecho, el pago del derecho de la imagen pública, pues, es una especie de regalía y, como tal, se debe considerar para efectos fiscales, ¿no? Y, pues, estos son algunos de los temas relevantes. Pues, no sé, tu auditorio, Rodrigo, ¿en qué has notado que se ha preocupado más de estos cambios? ¿Cuáles han sido los temas relevantes que te han preguntado o que a ti te llaman la atención en lo particular? Pues, Miguel Manuel, uno de ellos tiene que ver con saber, y también lo venimos hablando desde el año pasado, el famoso régimen de confianza, digamos, todavía es muy temprano para entender cómo ha funcionado, pero ahí había algunas consideraciones que se tenían que tener y, sobre todo, saber qué tanto, pues, está funcionando, qué detectas en estos primeros días de 2022 una vez que ya entró en vigor. Sí, mira, la verdad, este es un régimen bastante novedoso. La verdad, pensamos que sí iba a funcionar, que debe ser una buena herramienta para que la economía vaya en un camino de formalización, porque hoy por hoy es bastante complejo, o era bastante complejo cumplir para quien tenía un negocio pequeño, para quien emprendió un negocio, y hoy hay dos cambios, hay dos regímenes nuevos de confianza, o simplificados de confianza, uno para personas físicas y otro para personas morales, por el tiempo y por la relevancia, creo que nos vamos a enfocar hoy al tema de las personas físicas, y pues es un régimen que realmente aplica para quienes en el ejercicio inmediato anterior tuvieron ingresos de hasta tres y medio millones de pesos, únicamente tienen ingresos por actividades agrícolas, servicios profesionales, actividades empresariales, o arrendamiento, o el uso o goce temporal de bienes, y pues quienes también tienen, pues quienes son asalariados y se dedican a parte, hacen una actividad de emprendimiento, pues pueden acceder a este régimen. Sin embargo, no pueden acceder a él, pues sobre todo personas que sean accionistas de empresas, o que perciban ingresos asimilados a salarios, ¿no? Como, pues, quienes somos miembros de una sociedad civil, o tenemos honorarios preponderantes, ¿no? Entonces, en ese sentido se acuata la entrada del régimen, y pues con mucha lógica, ¿no? Para evitar el uso abusivo de este régimen, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es de un pago de impuestos de entre 1 y 2.5% anualizado, a quien, pues precisamente, se dedique a actividades empresariales, y pues la novedad viene, a diferencia de otros regímenes del pasado, como los pequeños contribuyentes, también se permite que quienes prestan servicios profesionales independientes, si hacen arrendamientos puedan acceder a esto. Pues obviamente el SAT detectó o ha detectado que un gran, una gran evasión se da por la parte de quienes no declaran las rentas, y pues la idea de este régimen es permitir que quienes no están inscritos, pues lo hagan. Y pues yo creo que sí, en nuestra opinión especializada ahí en Bakertir, pensamos que sí, sí debe funcionar, ¿no? Además, pues se emite, se tiene un régimen benéfico de retenciones, pues a quien le rente una empresa, o quien le presta servicios profesionales a una empresa, va a tener una retención mínima de hasta un 1.25%. Entonces esto, pues pensamos que va a abonar en la formalidad de la economía, que pues es un factor importante tener más empleos formales, más empresarios formales aquí en México. Claro. Ahora, y eso me lleva a otro asunto, porque luego siempre, incluso se lo comentaba la jefa del SAT, que luego surgen los mitos y leyendas, ¿no? Y de repente empiezan a surgir así la gente. No me extrañaría que aparezca por ahí alguna nota periodística de, cuidado, ahora cuando deposite más de 5 mil pesos, el SAT lo va a fiscalizar. Y empiezan a generarse una serie de confusiones. En términos de los bancos, que ahí venía un cambio, no en términos de que el SAT, porque el SAT ve la coherencia, digamos, que tienes entre, si, por ejemplo, cosa que fue muy visible en algunos casos de muy alto perfil, personas que en la tarjeta llegaban a tener, pagaron una tarjeta de crédito de un millón de pesos mensuales, cuando sus ingresos pues eran de 100 mil pesos. Pues obviamente el SAT ve esa discrepancia y va a ir a preguntar qué está pasando ahí. Y más allá de que alguien se preocupe por los 5 mil pesos o 15 mil o 10 mil que pueda depositar, etcétera. Pero sí había un tema de reportes mensuales, que el SAT quería que fueran mensuales, de los bancos hacia el SAT y no anuales, como ocurrió anteriormente. ¿Ahí cómo quedó esa situación? Pues en realidad las reglas de fondo no cambiaron. La discrepancia fiscal, como tú la mencionas, sigue vigente. El SAT tiene más herramientas para detectar quién es, para comparar de inmediato entre gastos y pagos que hacen unas personas contra lo que declaran. Y obviamente esa discrepancia va a generar que el SAT te pregunte dónde está esa diferencia. Definitivamente sí va a haber una mayor fiscalización a los depósitos en efectivo. Es decir, es un cambio que se da. Y eso va en el sentido de que sí se debe de explicar el origen del efectivo. Recordemos que hubo algún impuesto que se llamaba los depósitos en efectivo hace un par de sexenios. Pero eso ya se eliminó. Y la verdad, pues la experiencia que le dio al SAT era que en realidad es a través de los bancos de quien se debe de controlar esto. Y entonces, pues bueno, aquí se busca, igual en la misma línea que el reciclo, buscar disminuir la informalidad, Rodrigo. Claro, yo creo que eso es encomiable, digamos, sobre todo en un país en donde se busca cada vez más que haya digitalización e inclusión financiera. Y creo que justamente el régimen de confianza y también las medidas que se puedan tomar pues finalmente abonan en ese sentido. Pero de repente hay que tener mucho cuidado también con los llamados al pánico, digamos, que de repente pueden surgir. Esteban Manuel, debo hacer un corte, pero te pido que te mantengas en la videollamada. Y regresando a preguntarte en qué quedó la carta aporte, porque me acuerdo que a finales del año pasado todavía alcancé a ver una nota en donde decían se extendió un poco el plazo, etcétera, en qué quedó ese aspecto que para todos los que se fijan a la exportación, al movimiento de mercancías, en fin, impacta a muchos ámbitos de negocio, pues entender exactamente cuál es el estatus de esa medida que se planteó en los cambios fiscales desde el año pasado. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy esta mañana conversando con Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly. Y Manuel, antes del corte, te planteaba en qué quedó finalmente la carta aporte, porque todavía a finales del año pasado se planteaban, digamos, que se dilatara su entrada en vigor, etcétera. ¿En qué quedó? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto? Sí, pues bien, Rodrigo. La carta aporte está efectivamente, su uso en vigor entró a partir del 1 de enero de este año. Ya está así establecido que se use para quien transporte, importe, maneje o haga maniobras con mercancía. Y esto, pues, es un requerimiento que ahora pide el SAT para verificar la trazabilidad de que la mercancía que de veras estoy diciendo que estoy adquiriendo y que estoy deduciendo, pues sí, sí sea verificable. Ahora bien, la buena noticia es que todavía de aquí hasta el 31 de marzo es posible no cumplir al 100 con esto de la carta aporte y no ser sujeto a sanciones por el no uso del nuevo complemento del CFDI como carta aporte. Sin embargo, esto no significa que el no usarlo o no cumplir con ello en este periodo de aquí al 1 de abril, 31 de marzo, implique que ya la libraron las empresas o que ya no van a tener, no va a haber consecuencias. Recordemos que es un requisito de deducibilidad de las mercancías el poder cumplir a cabalidad con esto. Y si no se hace, aunque, pues, por una parte no me sancionen por multas, por no usar la carta aporte, tengo el riesgo de la no deducción. Entonces, sí, es un tema bastante complejo porque, pues, en esto involucra muchos actores, no nada más es el importador, es el operador logístico, es el transportista. El de la última milla también es el que tiene que ver. Entonces, en ese sentido, es importante que nuestras recomendaciones a las empresas que se asesoren, con cualquier firma especializada, nosotros contamos con un equipo robusto en el área de comercio exterior, no nada más en la Ciudad de México, en el Bajío, en el Norte, en nuestras oficinas a lo largo de la República, donde podemos apoyarlos en este sentido. Y, pues, es muy importante, sí, para, pues, la gran área o el gran sector manufacturero que tiene nuestro país. Y, Rodrigo, no quisiera irme antes, sino antes, no sé si tenga tiempo todavía de comentar algunos puntos que tienen que cuidar las empresas para este 2022 en materia fiscal. Por favor. Y, pues, uno de ellos es, como decía, tener sumo cuidado en las operaciones de fusión y decisión. Están más restringidas, hay que cumplir con más requisitos. Segundo, pues, no sé si estés al tanto, pero hoy por hoy, si los accionistas de las empresas están en incumplimiento en sus obligaciones fiscales, las empresas pueden estar impedidas también de sus sellos digitales y, por ende, de emitir facturas, comprobantes fiscales. Entonces, ahora también esta situación se traslada a los accionistas de las empresas. Y, pues, bueno, también ahora se establecen nuevas obligaciones para las empresas. Viene de nuevo el dictamen fiscal. Empresas que venden más de 1.6 mil millones de pesos al año tienen la obligación de contratar a un contador público para dictaminar fiscalmente sus estados financieros. Y también para operaciones de fusión y decisión se va a requerir nuevamente la participación de un contador público. Entonces, y adicionalmente, pues, hay una nueva disposición que restringe el deducir cuentas incobrables. Antes, recordemos que bastaba con estar en un proceso judicial para deducirlas. Y ahora, en muchos casos, va a requerirse que haya una sentencia de un juez donde se diga que no va a ser posible cobrar. Entonces, en estos procesos se pueden llevar años y las empresas van a pagar impuestos por una venta que no han realizado y que nunca van a realizar. Entonces, es una cuestión ahí sujeta a controversia, ¿no? Sí, yo creo que hay que observarlo con mucha atención. Esto y lo que mencionabas en términos de los miembros del cuerpo directivo de una empresa en términos de su situación fiscal, porque puede abrir flancos que antes no eran tan visibles. Y ahí, en la evaluación del riesgo, pues, los comités tienen que estar muy atentos a cerrar cualquier posibilidad de riesgo. Y esto que mencionas, pues, también porque cambia la ecuación para muchas compañías, ¿no? Entonces, es algo que se debe considerar en términos de la estrategia legal. Y, Manuel, pues, te agradezco mucho, como siempre, que nos alertes de estos temas, que hagamos el repaso de lo que ya está ocurriendo en este 2022 y, sobre todo, lo que venga a lo largo de la colaboración de ustedes con nosotros y, particularmente, con este programa. Y, sobre todo, pues, yo siempre he mandado preguntas de algunas coyunturas que se van dando. Así que te agradezco mucho y que sea un gran arranque 2022. Gracias, Rodrigo, por el espacio. Como siempre, encantados de colaborar contigo, de dar, pues, estos avisos, estos avisos preventivos. Y, pues, recordarle a tu auditorio que, pues, en Becquirtili estamos para ayudar a las empresas a cumplir, a las empresas y empresarios para tener un mejor futuro, un futuro de grandes conversaciones y, pues, de gran crecimiento. Hay muchas cosas por hacer aquí en este país y, pues, estamos para ayudar y para servirles. Pues, Manuel, un abrazo a ti y a toda la firma, a todos los que la componen. Y aquí andamos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Manuel Aguilar, el socio director de Becquirtili. ¡Gracias! ¡Gracias!